este es otro de los vídeos que estoy preparando de la colección de inteligencia artificial para que veamos las posibilidades que tiene la inteligencia artificial como creadores de contenido en otras ocasiones hemos planteado cómo modificar una cara o cómo modificar un vídeo etcétera etcétera con inteligencia artificial y en el caso de hoy vamos a ver cómo crear objetos 3d no los creas creas una visualización de ellos que es lo que vamos a llamar nerd si explico técnicamente lo que son los nerds son los neural radians fields quiere decir son campos de radiación neuronal lo que hace en pocas palabras es coge los haces de partículas de luz y los colisiona entre diferentes puntos esto se hace mediante imágenes quiere decir si yo tengo una imagen enfocada de un objeto pasa un rayo de luz en otro en ese mismo objeto en otro en otra perspectiva pasa a otro rayo de luz y donde colisionan es donde realmente me hace un punto esta es una descripción muy sencilla de lo que es todo ese proceso que tiene matemático con lo cual para realizar mi objeto 3d ya os digo que entre comillas lo que necesito es una colección de imágenes enfocadas de un objeto las ventajas y desventajas de este proceso lo vamos a ver al final del vídeo que haremos una comparativa entre lo que son los nerds y lo que es la fotogrametría que es una técnica muy utilizada para la creación de objetos 3d y para poder incrustar los en juegos con una textura real vamos con el tutorial y vamos a verlo primero la galería de imágenes que vamos a utilizar luego el preprocesado que tienen que tener estas imágenes y posteriormente la gran velocidad que tiene la creación de estos nerds lo primero que necesitamos es esta galería de imágenes desde distintos puntos de vista del objeto que vamos a modelar y luego lo que vamos a hacer es hacer una corrección y localización de cada una de las imágenes en tres dimensiones esto lo vamos a hacer en python con estas librerías que tiene con el comando que dejo en la descripción con esto detectó la distancia focal las dimensiones de la cámara etcétera etcétera de cada una de las imágenes y con ello las posicionó para saber cuál es el punto de referencia de todos esos rayos de luz que se van a lanzar es relativamente rápido en 4 minutos 30 en 270 segundos he logrado realizar en los ajustes y las especificaciones de cada una de estas imágenes una vez que tenga estas imágenes ahora voy a hacer el trabajo de construcción del nerd se pone un comando y sale un interface gráfico que es este que estamos viendo ahora mismo han pasado 38 segundos reales y vemos que ya se detecta la forma detrás de unas nubes y ahora lo que voy a hacer es recortar un poco las nubes exteriores que no me interesan estoy quitando de la parte de atrás de la parte de adelante y la posicionó para ver realmente el objeto que me interesa dado que la luz en cada una de las imágenes colisiona con todo el entorno global que puedes encontrar en esas imágenes y ya tiene un aspecto que ya se puede reconocer la puerta esta es la puerta de la librería de los monstruos y en principio pues bueno la puerta principal ya se ve hay varios detalles todavía que están nublados y bueno tengo que considerar que las imágenes que se han utilizado para esto no son buenas vale pero lo voy a comparar el trabajo de estas fotos con el trabajo que sale también de la fotogrametría vemos que si pasa el tiempo ya el gráfico de pérdidas está más o menos estable y puedo hacer capturas grabando con 6 y hago capturas de pantalla un poco de la imagen que me está saliendo desde distintas posiciones que realmente no tengo esos puntos de vista en las fotos reales si vemos estamos ya en los 390 segundos que es más o menos un resultado que es satisfactorio y podemos realizar la malla con el message si creamos la malla vamos a ver pues que es una malla pero que está mal optimizada y hay que tratarla bastante si por el contrario vemos la fotogrametría vemos un poco la calidad esta fotogrametría ha sido realizada también con un trabajo de procesado y un trabajo de post procesado que ha tenido muchas horas de trabajo pero el mallado es muy bueno y las texturas también las podemos trabajar si esto lo hago con otras imágenes que ya tenía pretratadas que estos son la colección de cantorales que están en san millán de la cogolla pues vemos que en segundos ya tengo unos resultados que son bastante bastante buenos considerando que tengo aquí poca luz y eran imágenes que bueno son libros que todas estas imágenes se han tomado sin flash y tengo este modelo también en fotogrametría que lo vamos a comentar entonces en fotogrametría pues lo mismo que antes podemos ver la malla que es una malla bastante más densa que la anterior está menos trabajada y el final render está bien pero si vemos ahora mismo pues el resultado que tengo de nerf es bastante bastante real y ya os digo que éste está creando en segundos si vuelvo a la fotogrametría vemos que casi no hay diferencia lo que son las texturas y en lo que son los puntos de luz entonces voy a hacer una comparativa de ambas imágenes comparando derecha e izquierda para que veamos que las luces de los libros y los detalles de los lomos pues son bastante buenos en ambos en fotogrametría vemos que los lomos están bastante logrados pero en nerf también la emisión y la reflexión de luz del metal está está bien también y la parte de los agarraderos lo vamos a ver ahora está bastante logrado en ambas dos quizás en fotogrametría está algo peor pero por el optimizado de la malla acabamos de ver que la creación de estos objetos nerf es muy rápida que también detecta unos materiales que realmente en la otra técnica no son posibles de realizar con la misma precisión pero siguen siendo unas nubes de puntos que nos sirven para hacer un traveling o unos vídeos con un movimiento de cámara que realmente son imposibles en la realidad en el otro lado tenemos la fotogrametría que en principio es muchísimo más costoso muchísimo más trabajoso de hacer y de modelar y optimizar los objetos pero tengo de esta forma objetos 3d texturizados que los puede utilizar para realidad aumentada realidad extendida modelado o directamente la visualización en un visor de objetos 3d espero que todo esto os aclare esta idea y nos vemos en el siguiente vídeo